¡Hola, hola! Acompáñame a hacer unas fotos bien lindas Mientras mi novio se muere de sueño por allá En el día de hoy decidimos hacer unas fotos en lencería, ya saben, jeje Y para esto decidí alquilar o arrendar un Airbnb Para los que no saben es que puedes alquilar apartamentos por día en una aplicación que se llama Airbnb Esta que elegí estaba en pleno centro norte de Quito, es decir, que estaba muy muy cerca de la Carolina En un edificio relativamente nuevo, tendrá, no sé, menos de 8 años, algo así, 5 años capaz Es enorme, tiene más de 20 pisos, pero a nosotros nos tocó este El apartamento 9, es decir, que está en el piso 9 Y esta es la primera impresión, es súper lindo, así todo tipo lujoso Es un apartamento que cuenta con todas las comodidades, la parte de la cama para dormir, la tele Una cocina que a pesar de ser pequeña tenía todo lo necesario para poder cocinar durante todo el día Esta refri, también tenía microondas, platos, vasos, cafetera, o sea, todo lo necesario para pasar un buen rato Y estas cortinas me encantaron, las quiero en mi casa Con un botoncito suben y con otro bajan, súper súper chévere Además que la vista estaba espectacular No solo es un ventanal, sino que tiene una manillita para que lo puedas abrir Y sentir la brisa, que como estábamos medio alto, estaba bastante, bastante fuerte ¡Holi! Aquí está una vista de todo lo que es la habitación Chiquita, pero me parece bonita Aunque honestamente pensé que era más grande, pero bueno Según las fotos y el video parecía, pero no Como les dije, tiene todo lo necesario para pasar uno o varios días Incluso pueden planchar, guardar cositas Está bien equipado a pesar del tamaño ¡Holi, Wiss! Me encantan estos espejos grandotes donde me puedo ver completas Este es el baño, tiene una puerta corrediza Me imagino que es para poder aprovechar el espacio Está bien bonito, es lujoso, pequeño, pero tiene todo lo necesario que necesita un baño, obviamente Inodoro o poceta, como lo decimos en Venezuela Su ducho, un espejo, las luces, todo funcionaba muy bien Y también tiene un secador de pelo por si acaso lo necesitas La toma para colocar el secador o cualquier otra cosa que quieras Tiene toallitas, o sea, está bastante completito Y ahora sí, nos vamos a terminar de arreglar para comenzar a hacer las fotos Y así quedé, estoy lista Me puse unos mechones de colores que compré en Temu, por cierto Me salieron en 3 dólares, quedan hermosísimos Y no tienes que dañar tu cabello Obviamente no puedo mostrar el outfit con el que hice las fotos Porque, ajá, estamos en YouTube Pero los pueden ver en mi Instagram Vayan para allá, porfis Ahora sí, maquillaje listo, cabello listo, outfit listo Y vamos a hacer las fotitos Esto nos toma una hora, hora y media Dependiendo de la cantidad de fotos que queramos Yo necesitaba bastantes Luego de hacer las fotos, porque no les voy a mostrar más nada de eso Subimos a la terraza donde hay una piscina Miren qué lindo Pero había un inconveniente Observen el cielo Está gris Nublado Ahora bien ¿Ustedes se meterían en esa piscina? No puede ser La piscina Está en lava Porque va a llover Solo me voy a tomar fotos Ay no Ya va, vamos a No la he tocado Pero me imagino que debe estar helada Ay sí Está muy fría Primero nos dicen No, el calentador está apagado Y yo, bueno No creo que esté tan fría Entonces sí Estaba congelada Porque no solamente era eso Sino de que estaba nublado Y tenía unas ganas terribles de llover Pero igual Dimos una vueltita Está súper lindo La vista es espectacular Puedes ver Toto, el parque de la Carolina Puedes ver las shiris Y los que son de Quito Saben que ese es un lugar Súper exclusivo Bien, bien lindo Aquí como que Grábame que no tengo frío Pero sí Me estaba súper congelando Pero tenía que aprovechar Tenía solo un día Para hacer fotitos y videos ¿Cómo íbamos a pasar la noche En ese Airbnb? Porque, ok Hay que aprovechar Porque pagaste por 24 horas No solamente para hacer las fotos Entonces teníamos que salir A comprar comida Porque no llevamos ni agua No nos habíamos dado cuenta Y como estamos en toda la zona De la shiris con Portugal Decidimos salir rapidito Así apática A buscar comida Y lo más cercano que había Era el super maxi Entonces decidimos comprar Algo para cenar Y algo para desayunar Porque el check out Es a las 10 de la mañana Por eso que aquí Estamos buscando Esos combos Que son Jamón con queso Pegadito Entonces estábamos buscando Uno económico Porque había unos bien caros Entonces, bueno Encontramos este El más económico 2.18 Te traen 5 lonjas de jamón Y 5 de quesito Así que Puedes hacer un sándwich Bien chévere Aquí fuimos A la parte De los panes Hay todo tipo de panes A mí me encanta El super maxi Porque de verdad Es lo máximo Y trae de todo Ya comenzaron a vender Las guaguas de pan Por cierto Pero nosotros decidimos Comprar estos pancitos Como para hacer unos sándwichitos Compramos 4 o 2 Para cada uno No hay que comer tanto Porque no queremos engordar Pero de verdad Que la variedad De este super maxi De hecho no es un super maxi Es un mega maxi Hay de todo Y cuando digo que hay de todo Hay hasta sushi O sea, de verdad Ese mega maxi Se pasó Es enorme Y pueden encontrar Literalmente Lo que quieran Ya preparado O para preparar Ensaladas Sándwiches Pizzas Tacos Tortillas Huevos revueltos De verdad Cualquier cosa Y los precios Me parece que están normales O sea Es el super maxi Luego decidimos Ir por un heladito También Porque estábamos Como que en medio También de una cita Porque estábamos Comprendiendo unos meses De novios Obvio necesitábamos helado Y esta parte Que es adentro mismo Pero es para mascotas Me encantan Hay de todo Lo que ustedes quieren Para sus mascotas Y no compramos mucho Fueron como 18 dólares Pero era para Solamente cenar Y desayunar Un poquito Para completar Nuestro modo de gordura Decidimos comprar En Papa John's A mi me encantan Estas pizzas Lo malo es que La salida estaba cayendo Un super hiper mega Palo de agua Yo me fui así En vestido Y me mojé Demasiado O sea Fue un palo de agua Con relámpagos Menos mal Que no estábamos En la piscina Si no Se nos dice Que hay un rayo Encima Terrible 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 Para que vean Que no bromeo Miren como está Este repartidor Empapado Eso fue un palo De agua Ya en Airbnb Comenzó La pijamada Real Compramos Chucherías Enceladas Alitas Y lo mejor De todo Una super pizza Mitad americana Y mitad piña Si nos encanta La piña Para terminar la velada Viendo lo mejor Que hay Que es Dragon Ball Espero les haya gustado Si fue así No olviden suscribirte Darle like Y compartir Nos vemos Besos Bye